Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para gente que aún no me conozca y estamos hoy en una partida con Talon, la partida que me pediste es el del vídeo anterior, y bueno, está conmigo aquí Fostry, que va con Alistar, si quieres, si no quieres saludar, que te foque, eh, tío, me lo estoy pensando, no te coge me fasco cristalino, eh, ya me lo estoy pensando si me toco una ripen en medio, si, aunque lleva ennit, si, no te va a dar tiempo, el que, como lo haga bien no te da tiempo, si, pero y si lo hace mal, eso si, Es que además, Talon ya sabe, lo que le falla es la subvención inicial, de nivel bajo, dime que no sé Si, y una ripen, destaque en eso, que coge ahí a hacerte un hijo Si, coge y ponerme a París, eh, coge, quítame el pito, ponerme un coño y ponerme a París Pues bueno, tenemos en el equipo, bueno, hasta que la tión he dicho, me vamos a dar cuenta, que soy un bruto, bueno, tenemos en el equipo Brasil, Noriana, Warwick, yo con Talon, Alistar, uy, Alistar con Fostry, con Alistar Hola, Alistar Yo me llamo, Alistar ¿Qué tal, Alistar? Eh, y bueno, en el equipo enemigo tenemos una Riven, un Uldir, un Singe, un Nautilus y una Kalista Yo voy a decir una cosa, nuestro Warwick está AFK, me hace una puta gracia Que te cagas Mira, yo voy a hacer así Vale, aquí no hay nadie Yo estaba cojona, he dicho, cuando esté aquí Yo he pensado, cuando esté aquí en Now, me va a poner a París Pero no No, está, mira, a Oriana sí la van a poner a París, que yo no sé qué hacer ahí Mi Oriana ¡Oriana, corre con una Furzia! No, está muerto No, 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 está muerta guele, 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 guele Yo confío en Oriana Y esto es como Yu-Gi-Oh Yo confío en el corazón de las cartas Va, pues jugamos con uno menos Yo me compré a Riven Y cuando Cuando vi que podías tirar la E, la R Y la Q al mismo tiempo Digo ya está Este personaje está no roto Está más que roto A mi gusto está más que roto Bueno, pero después el team fight Sí, el team fight, vale Pero en todas las fases del juego Te va a estar dando por culo La hija de la gran puta, ¿sabes? Aunque por suerte esta Riven es demasiado ofensiva Yo voy a jugar muy defensivo Puede que tenga oportunidad Hay que faltar Sorpresa Cuchilla en la cara Pero, ¿farmea? Sí Riven, Riven, Riven Te veo Vuelo tu miedo Miedo, eh Este es mi Warwick Esta FK Alalalalalala Por lo menos la Oriana Ha hecho su trabajo Sí, sí, sí Esta tiene miedo Esta tiene miedo ¡Ay! Me ha tirado el prender Ahí la has pifiao Ahí la has pifiao Que te he calao Si yo te veo Si yo te tengo calao ¿Tú llevas prender también? ¿Qué? Sí Tú llevas Vale Mi puto teclado Puto teclado que me lo ha hecho Perulu No sé si se escucha, tío Pero me da un coraje Pero se te desconecta Sí, sí Así de repente Yo juego partidas al modo extremo, chaval Pues ya sabe Sí, a lo hardcore Yo un aumento de nivel dificulta al juego Va, va, va A nivel 4 me la cargo A nivel 4 está terra Bueno, aquí vamos Bien Muy pasivo No, esta se va a la base Esta está cojonadísima ¿Sabes qué te digo Warwick? ¿Sabes qué te digo? No, probable, men Nada Aquí SS Vale Bueno, tengo Warwick Por lo menos No, pero esta se va a la base No, probable, no, probable Esta se va a la base muy tocada No, nosotros no deberíamos tener problemas con Udi Le meto una EW Yo voy a seguir en línea Yo voy a seguir en línea Yo voy a echar Epa, epa La Riven ¿Cuánto llevas? 12 Yo llevo 15 Yo vi bastante mal, eh Comparado a ella Yo debía estar farmeando mucho más Pero bueno Es Riven y mira Juju, señores ¿Qué le vamos a hacer? Yo no Es bueno, si se concentra más en pegarte Que en farme No, no Casi Tienes time, ¿vale? No Que me meto la boca del lodo Que me meto la boca del Warwick Y lo hemos liado No, el Warwick está todavía haciéndose la No, no, digo como presión Es una presión Menos mal Que Warwick no sufre La tiga pasada Dios mío Que me están reventando Pero vamos Que la de gasto, eh Que la de gasto el tiempo, eh Si me lo creo Que puede que hasta me lo haga ahora, eh Si tú a base W Casi Muere Muere Ah, la ha dejado a 20 No sé, pero Vamos Le he hecho una jugarreta con el Flash Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, qué mono Qué mono Qué adorable Cómo quiere pillar Ay, mi niño The next time, man No me voy a llevar ¿Pero qué? Me voy a quedar Ya La ha puesto a la Sivir De vuelta y media, ¿sabes? Que he tenido que gastar el Spermol Eh, ese, ese, eh Aviso Que el que avisa me ha traído Cuidado aquí Que me lo hace Eso, eh Qué buena Vale, ya tengo No, menos mal que no he saltado Yo iba a saltar ¿Vale? Estaba pensando en mi mente Salto, le meto la ulti Y me la cargo Yo iba a saltar Hubiera muerto ¿Vale? Menos mal que se me ha dado por Contar el mana Menos mal que se me ha dado por contar el mana Mentalmente ha dicho mi cuerpo No, no Esa de tontería Tiene escudo Esta no tiene mana Te van a partir el culo, ¿sabes? Vamos a dejarnos tontería Vamos un poquito pasivo Aquí vamos de buen rollo con la Sibir Perdón, con la Riven ¿Has dicho tu Sibir? Se me ha quedado la cabeza Sibir, tío Eso, mis minions Vale, vale, vale No, no, no No, no No me toques No me tocas Guarro, que te veo Te tengo calado Seguimos tranquilitos Aquí estamos jugando al extremo, ¿eh, señores? Sí, sobreforzando Excepto cuando tenga nivel 6 Que me puede partir la cara Que me acabo de la vuelta Nivel 6, ahí está Mucho cuidado Mucho cuidado Que me puedo meter la boca del lobo Y no salir de ella Tengo mucho mana Ay, si mi Warwick me gankearán No, está haciendo el dragón Pero... Muy... Muy arriesgado Sí, porque Udiri estaba en la parte más Sí, pero te voy a decir una cosa Estoy farmeando No, no, no Está aquí, está aquí Riven Se la puedo hacer y todo Vale Ahora sí se la puede hacer Sí, se... La he cagado Se ha metido la boca del lobo, ¿no? Sí Me había intentado... Vale, vale Fuera, fuera, fuera Iba a hacer un autosierre Pero... Vamos a dejar el autosierre por un lado Warwick no me puede esforzar a ir Es que... No, ya va Estoy, estoy Yo lo veo Todo lo vemos, ¿eh? Sí, señor Todo lo vemos Vale No, lo he echado yo al... Al Udiri para que no pudiese tirar en Mike Así que... Perfecto, perfecto Muy buena, muy buena Y no tengo más ahora Así que he tirado ¡Te la hice! ¡Lo siento! Te vas a base Se la he hecho de una manera... Se la he liado Con la ulti se la he liado Me he ido por un lado Le saca la cuchilla Y la cuchilla se la he cerrado ¿Lo ves? So close, my god Se la he hecho Es que... Me ha dado hasta pena y todo, tío En Brutecero al canto Que me pillo, vamos En Brutecero al canto Antes que el espadón Porque así le reviento la armadura O... Y una, tía, más Sí No, no, no Prefiero antes... ¿Sabes qué? Prefiero antes el... El MUT-C2 Reducción Rompe armadura Y voy a ver Yama corriendo ¿Sabes? Sí Yama... Yama... No creo que saque armadura La Riven No, pero para ti Para hacer el tema de Team Fire Sin G ¿Sabes? Todo el equipo enemigo Va a ser muy duro Ahí está Sin G Con el Proxy Si, pues Proxy Fans se le va a ir un poquito A calete Esta... Esta... Se me ha tirado Un Pain ahora Toma Y ahora se van... ¡Oh! ¡Qué tía más dura! ¡Me ha tirado un Prender! ¡Qué hardcore! ¡Oh, oh! Aquí me meto ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Le he dado... ¿Estás pillado, no? Sí, no Pero es un fallo mío Le he dado el Prender Dije que iba a dar W Prender Ulti ¿Vale? Pero ha hecho Mi tecladito lo suyo ¡Pirulu! Y yo en plan... ¡Mmm! ¡Qué guay! Sí, te ha dicho Un PIRULU Un PIRULU ¡Ja! Bueno, no pasa nada Ha sido fallo mío también Está un poquito lento Podría haberlo hecho más rápido Pero bueno, da igual Es que lleva... Vale Back to base Cuidado, eh Hay que luchar ahora La califa todavía no ha vuelto Y... Sibir lleva un espadón ¿Qué va, Juan? Partido de fútbol con la cabeza, pues ¿Me metes? ¿Me metes oro? ¿Es free? Sigue SS medio Cuidado aquí, eh Aquí SS Yo no me fío Ni de mi sombra Ni de mi sombra ¡Hostia! Está bugueado el... El Nautilus Como yo Sí, ¿por qué? A ver, míralo Ah, vale Sí, me acuerdo, me acuerdo Se la hice Eh, 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 eh De camino De camino Aguanta que vamos todos, eh Aguanta, mi niño No, si yo aguanto Me tiro la ult Ya está, ya está Ese es tuyo Pero... Calla, que... Este es mío Uy, perdona Se le saca el pecho Mira, mira, mira Mira cómo te lo he dejado Vale, vale Perfecto Ese se me dio, eh Cuidado ahí Me la estoy jugando, eh Me la estoy jugando Me la estoy jugando Yo es que no tengo más nada, eh Vale, se ha pirado, se ha pirado No, no, no Si se pira Yo llego a un límite de jugar Me la vale Una cosa es jugarte La otra cosa es suicidarte Seamos realistas, señores Talón siempre se me da bien ¿Te has fío a Fostrade, tío? Sí Talón, un campeón que nunca se me ha dado mal Y no sé por qué no lo juego nunca No lo sé La verdad es que no se juega nunca Pero... Ni se juega ni lo juego, eh Toma A ti A ti pa' tu body Toma Toma Toma, toma Tomate Vale ¡Ah! ¡Ah! Creo que no, eh Que esta river no me va a dar mucha guerra Este quiere dar el blue, eh El cooldown de Talon es muy chido Es muy pequeño Se lo digo porque no tengo ningún problema ¿Sabes? Estamos jugando una perdita amistosa Es que no te lo digo por qué No, no 22 segundos son Aunque, tío, parecen menos, eh Fuera coña, eh Ya me han dado a pensar y todo, eh La Oriana lo está pasando... ¿Mal? Sí Dale, sube, le hago una visita yo Y mira que... Es Oriana No debería tener problemas con sí Proximal Sí, no te... Si, ella tiene oleadas con el... Con la bola Hostia Se va a tomar por culo, Oriana, eh Se va a tomar por culo, Oriana Sí Se va a tomar por culo Se van a joder vivo Qué buena, Oriana Qué buena, Oriana Aguanta un poquito Sí, está muerto Yo siempre he visto a Alistar Una de las ultis más rotas del juego Sí, tío Quita CC Aumenta daño Está muy roto Y... Que te he pegado un 50% menos No La torre no me la tiras Eso lo tengo muy claro Cuidado aquí Va para abajo, lo más seguro, eh Va para abajo Vale, voy a intentar... Vamos a bailar ¿Vale? Bailemos Bien, bien, bien Sigo teniendo la W Lo siento, amiga Hemos bailado Bueno, entonces... No hay problema Estoy por subir esta antes que la otra Ya que me la pidieron Y estoy... Vamos, estoy on fire Yo ya me veo talón... Meneando talones, eh ¡Ja, ja, chistaco! ¡Meneando talones! ¿Cómo se llama la E ahora de talón? Se llama violada De huello Venga Es que ya no de huella Ahora te corta los talones ¿Sabes? Directamente Directamente Yo lo veo, eh Sí, va Ya que tengo la otra partida también La guardo Para cuando tenga problemas con vídeo Como el que me pasa hoy Salga Y así no voy a subir otra vez ¿Sabes? Que es que la última que subí fue a subir Bueno, no Pues jungla La de antes subo Ahora subo medio Vale, voy... Estoy por subir Pero es que no me da... ¿Ves, sube? Ahora voy yo a medio Y matamos a Riven Ya después sube No, pues todo ahí Venga, fiesta Hasta luego No hace falta Venga ahí... Es que se me da bien talón No sé por qué no lo juego Es que después me enfado conmigo Bueno, va a ser Se la he hecho otra vez, eh Le estoy bailando A Riven debería estar partidome la cara Sí, la verdad que sí Y le estoy bailando Le estoy toleando como me da la gana Vale, y me pongo botas de movilidad Así... Así de esto sí voy a poder Dominar un poquito las líneas Y ya no tengo el problema de... De que rompan Por cierto, no sé si te has fijado en una cosa ¿En qué? Tenía yo razón Lo de haberme puesto las pociones Lo mejor que he hecho Me ha dado mucha oportunidad de aguante Sí, lo digo por fin Hombre, una main Riven Sí No te deja utilizar No, no, no Me ha dado guerra al principio Pero las pociones me ha dado la ventaja, tío Sí Ha sido realmente las pociones Yo... Lo tengo todo para ir al botín Tanqui, tanqui, tanqui Yo voy a ir defensivo Voy a ir defensivo No... No vayamos tan agresivos Que ellos crean que yo estoy asustado De... Ay, este está asustado Este no se va a meter ¿Sabes? Vale, ha venido tú Quédate con el farmío Me voy para el medio No te vayas No te vayas sin mí Cuidado, eh Es ese medio Es ese medio Y el teclado ando por culo Cómo no Vale, 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 vale Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Para entrar Bailo Bailamos en las sombras ¡Ja! Invencible Bailamos en las sombras Esto no cura una mierda No es como... No es Tariq No No es Tariq Ya veréis la partida de Tariq Y enteraréis de por qué decimos eso Puto Tariq, eh Voy para arriba Defiendo top Yo voy a guardar un poquillo de sus comblas Ya que estoy aquí Con este... Este sí que me va a costar matarlo Pero creo que hasta puedo Sí, sí, tú cárgate la torreta Me toca ahora jugar contigo ¡Ay! He fallado Pues nada Eh... Hola ¿Cómo te va la vida? ¿Quién? ¡Tasca! ¡Tasca! Muy bien, campeón Toma ¡Tasca! Ah, yo no tengo prisa Yo ya te mataré Dios ¡Hostias! ¡Que me meto en la boca del lobo! Nada Me ha muerto que estoy ya Me ha muerto que estoy ¿Pero qué haces? Sibir ¿Por qué te tanquea en la torre? ¡Uy! No, me la has jugado, ¿sabes por qué? Me he confiado, Telen, de que no iba a subirme a la jungla Y me ha subido Sí Te ha sido en plan ¡Oh, shit! Eh... Aquí hay un problema ¿En qué? Es Ah, para hoy Y nadie va... Una vez a romper líneas ¡Me han visto! ¡Qué perro! ¡Hijo puta! Me han visto los minions ¿Ayuda en el lobo? ¡Uy! ¿Ayuda en el lobo? ¡Madre mía, cómo estoy yo, chaval! ¡Me vengo en el lobo! ¡Ayuda en el lobo! ¿Por qué he visto a Warwick y he prestado un lobo, tío? ¡Veate, veate! ¡Este chalado! ¡Esta de la mente! Sí, sí Hazte un próximo fan Ya, vamos a reír yo ¡Muerto! Vale Yo también Perfecto Pero bueno Ese es el espíritu Bueno, oye El objetivo es salvar el carry Sí, pero se... La matan todavía, ¿sabes? Bueno Si después se queda ahí haciendo jackass Pues pasan esas cosas, ¿vale? Vale Mío Voy bajando un poco Nada, tío Si te pillo ¿Vale? Si te pillo con un prender Aunque os idérate para toda la cinebra Porque te hago un baile No, no, te bailo ¡Qué buena! Bien, bien, bien ¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas, campeón? ¡Estás muerto! Llevo un turito guapo Llevo un botín No, 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 no Y no voy despacio Toma, ahí te dije ¡Naaaaa! ¡Yee! Toma Mira Mira, falta más Da oro No, ve ¡Oscuro! Una miseria, pero oscuro Oye, mejor eso que nada, ¿no? No seamos tan negativos, coño ¿Y los tumbos más buenos que pegan a un alista? ¡Oscuro! Toma ¡Cola al vuelo! ¡Alista! ¡Obe! Eh, cuidado Este está por aquí Sí, sí, tanqui, tanqui, tanqui Lo estoy viendo, estoy viendo No, pero que venga Le destrozo Al que pille lo destrozo, ¿eh? Me pides de rabo un toro Huelo a su render, ¿eh? Y esta lo dije también a la otra Sí Eh, 19, 6, cabrón Eh, eh, eh Amigo mío No, pero digo porque Nao no se mueve Ah, bueno, ahora se mueve Ah, mierda Yo me estoy... Me la estoy jugando, ¿eh? Sí Estoy demasiado tonto, no, no, no Todo, en general No, pero tú eres duro, ¿sabes? Yo soy papel de fumar, ¿sabes? Ahí me cogen y me fuman Oye, voy a echar mi taza sublu Si esto me lo quedo Todo, por ejemplo No, si me lo dejas Ha sido en plan ¿Estás seguro, chico? Vale, lo quedo yo No quería dejártelo No, si Eh, perdona Hola Eh, 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 eh Vale Salgo ¿Te quedas o sales? Vamos, no Eh, eh, que no vienes, que no vienes, que no vienes, que no vienes, loco Oh, que cona Que te meto, te meto, que te meto Y calla, que me meto, ¿eh? Oh, me están haciendo un voltafocus Vale, pues muero Nada, nada, nada Yo muero por la parte de común Le he hecho un poquillo mal Me he metido muy a los arcos Un poquito No Buah La ha salvo, la ha salvo La ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien Ay, te he tirado el targon este Eh, la curaza del montala No, pero No, pero me han pillado muy bien Me he quedado, me he quedado en bolas, tío No, pero Ha hecho muchísimo daño antes de Sí, a ver La torta La torta la ha soltado Eso no lo dudes Estoy por pillarme No sé si pillarme El filo El Yomu Que me va a dar velocidad Y me va a dar posición O la cuchilla, tío Estoy muy dudoso, ¿eh? ¿Cómo corre esto con el tercer bufo? Tío, el filo Me voy a pillar el filo de Yomu Porque es que me voy a poner a correr Por todo el mapa, ¿sabes? Es que me va a dar mucha ventaja eso Ay, mi torre Ay, mi niño Cómo me la defienden Qué buena Warwick Qué buena A ver, mira Le dan impulso Qué buena Fostride Sí, señor Eso es un stun Aguanta, Fostride No, si yo me salgo ¿Qué quieres hacer? No, no salga Que ya estoy yo aquí Toma ¡Sasca! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Te has visto cómo corre el singe? Del miedo Corre, corre Que te violo Cuando te pille Te pongo el culo Mirando pa' Cuenca Talón no esperaba En los callejones Ahí el Noxu Mientras tanto El Noxu Y se ve ahí el Talón Y volando a gente Sí, pégame a mí Venga, venga Pega, pega ¿Era el Hermanazo El hermanazo de Catalina Y de Casopeya Casopeya también Hermana ¡Hombre! ¡Sí, Casopeya La hermana de Catalina! Sí, sí Pero no me acordaba De que era hermana de Catalina Normal Porque no se parecen en nada ¿Puede ser? Bueno, pero es que era A ver Casopeya teóricamente Por el lore antiguo Esta mujer Era Serpiente Por el tema De que tiene una maldición Sí Supuestamente Es más guapa que Catalina Por lo que te cuentan En el lore Supuestamente Contaron muchas cosas Cuando salió Aziz Sí De Surima Y todo eso Sí, contaron bastante Pero No quedó claro El final De por qué Xerad ascendió Ah, Xerad Asciende porque Traiciona a los compañeros Que están buscando La dexta, ¿vale? Y entonces Él dice Xerad ¡Oh, sí, sí! Mi oportunidad De ponerme cheto ¿Sabes? Y lo hace Bien, perfecto Entonces los otros Dicen ¡Oh, he sido traicionado! Casopeya traiciona A Sivir Casi la mata Sale Nasus Ayuda a Sivir A sobrevivir Y aparece de repente El poderoso Aziz Y dice Aziz ¡Oh, yo quiero que Surima sea como antes! Porque me ponía burro ¿Vale? Y así Así más o menos Vale, historia Eh, eh, eh No toquéis a mi talus ¡Ay, mi taloncillo! ¡Que me duele! ¡Uy! ¿Qué te ha hecho? Con nada Con nada, con nada Con nada, con nada Con nada Saca Saca, saca Nada, nada ¡Uy! Mira, mira, mira Mira, mira Qué graciosa Mira qué graciosa Qué graciosa, ¿eh? Debía partir los dientes Así, como ¡Tah! Seco Tengo cuidado No tiene ulti Ni tiene nada, ¿eh? ¿Y? ¡Dio! Violada Joder, es ulti No tienes nada Al suelo Hombre, va a 12-3 Te voy muy duro, ¿vale? No he matado a nadie Qué tristeza Está muerto Está más que muerto Está muerto Sivir, tú o yo Tú eliges Tú, ¿no? Vale Sivir Talón Talón, mira Yo voy a explicar Una cosa de talón, señores ¿Vale? Yo opino Lo que siempre me pasa En todas las putas partidas Con talón, ¿vale? Y no es ni main Aviso Talón Tiene una cosa Que sí es verdad Si se fedea En mid-game En late Da miedo Tiritirititi A por él Ahí lo tenéis Está la demostración De que un talón Da miedo en late game Muy, muy duro Que seas tú, Dirk No Tengo ulti Te la juego Y ahora voy a poner Un espalón A ver si que no me voy a morrer No sé Lo veo un poco Como Zed Que si te llevas muerte Eres tío Pero como no te la lleves Cuando llegas a mid-game Y FDAT Está bien como Leblan De una inversión física Explosivo, tío Y bueno Leblan La ha nerfeado Y sigue Y sigue dando guerra Por ejemplo, tío La tenaza Y el Vegas nuevo Que no me gusta nada Tío No me gusta nada Que paliza al lado Del ariana Buuuuuh Buenísima Good job Good job Vamos Pero Good job De lo bueno Y el Warwick abajo Un partidón, tío No, deja que par con él Está muy bonita la partida Está gustando mucho Y mira que me pidieron Oye, animad que Hazte una partida Explotando gente Cogete talón Dos por uno, señores Yo doy todo lo que me pedís ¿Queréis talón? ¿Queréis explosiones? ¿Queréis talón? Pues nada Dos por uno No Me iba a meter Pero el teclado Se me ha desactivado He dicho no Me iba a meter Pero si me llegué a meter Me hubiera muerto De leyenda De leyenda, leyenda Au Me ha pegado una colleja Toma A distancia Te ha pegado una colleja A través de la puerta Que se vuelve a meter Ha sido así de gratis ¿Eh? No me voy a que colleja de gratis Me ha metido Lio puta Me he imaginado Abriendo la puerta Dando uno de uno Que le deja a los vecinos Mira, mira, mira Lo que quita Sí, sí, la mano saliendo Toma Milipollas No me voy a que colleja de gratis Ha sido muy de gratis Yo lo he visto No 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 No, no Si me lo sacas Muerto Si me lo sacas Me lo pones a huevo ¿Sabes? Si me lo sacas Te hago el baile Ya ves Si eso rende normal Pues GG Weplay Le he hecho un baile Vamos Le he hecho a la rip Un baile Que me van a sacar La skin de talón Vamos Talón Danzari Talón Talón Michael Muy buena partida